El grupo popular celebró su asamblea general ordinaria anual de accionistas en la que informó que al cierre del pasado año esa casa matriz y el conjunto de sus empresas filiales continuaron su buen desempeño económico eso se reflejó en el crecimiento de sus principales indicadores financieros destacando el aumento de sus activos productivos y sus adecuados niveles de liquidez, eficiencia e insolvencia la asamblea de accionistas aprobó la gestión del consejo de administración y dispuso lo relativo al destino de las utilidades así como a la distribución de dividendos Manuel Grullón, presidente del grupo popular, informó a los accionistas que al término del 2017 los activos totales consolidados de esta casa matriz y sus empresas filiales alcanzaron un monto de 453.157 millones con un crecimiento relativo al 16.7%